Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Juju y esto es Plooded, si vamos a probar este jueguito que tenía ganas ya de echarle un vistazo y gracias a los amigos de G-Round vale, lo dejo por la descripción para que lo podáis probar si queréis, hemos podido probar esta especie de demo porque es una early, como veis una demo de una early muy muy temprana, pero estamos ante un city builder a la inversa según nos pone en su página de Steam, city builder a la inversa porque en vez de ir creciendo el terreno va a ir reduciéndose y vamos a tener que recoger los recursos antes de que se inunde para poder salvarnos, así que bueno vamos a ver porque yo no he probado esto todavía y no sé de qué va esto, vale, sitio sin descubrir, campaña, vale, vamos allá, capítulo 1 el, bueno el viaje comienza, los océanos están sumergiendo, bueno se están tragando todo el mundo por así poner el normal, le vamos a dar play, no voy a cambiar, hay seis comandantes para elegir pero ahora mismo no podemos elegir nada más que el primero y vamos a ver porque está generando el mundo, tened en cuenta que el juego todavía está en una versión demasiado early como para traducciones está en un par de idiomas pero básicamente el idioma principal es el inglés lógicamente, así que bueno habrá que esperar en un futuro a ver si tenemos traducción mientras tanto pues ahí estamos, vamos a ver yes, otro arduo día comienza, de comienzo a fin esto es un gran trabajo, si tienes suerte con el trabajo con la papá, papá, vale, venga va está diciendo como, bueno, porque le está dando como que ha habido un buen día de trabajo, maravilloso, yeah bueno, me voy a ir saltando un poquito esto bueno el leve de, vale, los niveles del agua son incontrolables y todo se está inundando, bla 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 bla, básicamente lo que ya sabíamos habrá que, necesitamos estar en karma, no podemos hacer que se vea, no se que, solo necesito buscar una salida, una vía, vale un camino para salir de aquí antes de que las islas queden bajo el agua, vale bienvenido a flúder, el juego tiene, vale, cuatro eras de, vale, como cuatro eras, vale, va por eras tiene cuatro de ellas y tú tienes que comprar y tal, todos los objetivos de cada era para pagar los requisitos, los recursos, bueno, el coste de recursos para progresar a cada era, vale tienes que pagar los recursos de cada era, para ganar, yo necesito recoger, bueno, necesito investigar buenos días, no sería investigar, sino, bueno, básicamente sí, pero sí, ahora lo vemos tienes que, por así decirlo, tienes que completar las cuatro eras y completar el objetivo principal, venga bueno, tutoriales y yuyu, ya sabéis cómo se llevan, a ver tenemos esto que va produciendo agua, esto se puede poner pausa, sí, porque quiero ver cómo va esto un poquito a ver, tenemos eso de ahí, habilidad pasiva, que es la nuestra minado, así se podría minar, para minar tenemos que poner parece que tenemos estos mineros, vale, parece que esto va como todo automatizado, se ve que tenemos estos recolectores de recursos que son de agua vale, yo si pongo un minero depósito de hierro, depósito de piedra aquí tenemos el agua que tenemos, el hierro que tenemos, que estamos sacando ahora mismo pero por ejemplo, copper no tenemos, vale, mineros ya tenemos aquí tenemos de agua de mina, lo único que podemos construir de momento, vale, bien vamos a darle al play cuesta 500 de metal para minar entiendo que lo suyo sería minar lo que está más cerca del agua antes de que se inunde, no? o sea, ir minando desde fuera hacia adentro para no perder ese ese material bien aquí hay otra isla, pero no sé si allí puedo a lo mejor hay que hacer un puente o algo no puedo minar piedra eso sabe que va con otro tipo a ver, de agua que dice minado básico miner for miner de hierro, vale o sea, de metal ah, usan agua para el proceso las minas usan agua para el proceso vale vale, vale, vale y dice que construyamos más depósitos de agua para poder para que los mineros funcionen básicamente no sé si será si hay que ponerlo cerca o eso da igual de todas maneras yo voy a ponerse ahí por si acaso a ver qué ocurre porque en teoría estas minas no están funcionando pues se ve porque no tienen agua a ver una vez que esto produzca agua esto porque no está produciendo nada pues realmente no lo pone realmente no lo pone por ejemplo a mí los mineros aquí de hierro no me lo dice si está minando no yo voy a poner más minas de hierro a ver si nos recuperamos y ver qué hacen todos los mineros vale el agua está bajando bien no deje que el agua baje por debajo de de 100 me dice por aquí habrá que poner más agua ahora como metal está subiendo vamos a poner más extractores de agua vale con un poquito más extractor de agua ahora el agua está subiendo de lujo ahora ya tenemos producción de agua producción de metal vamos a ver qué tenemos más por aquí construye minas abiertas esa todavía no las tengo ahora sí ahora me la han desbloqueado vale amigo es que yo creo que esto no va aquí desmóntame eso estos son mineros pero no son las minas que sacan eso vale si pongo una en cobre ahora sacaremos cobre vale lo que sí voy a poner son mineros aquí cerca me deja ponerlo aquí sigue aquí sí vale eso está sacando cobre y está gastando agua vale pero ya estamos generando cobre genial vale vale ya voy pillando como va la historia necesito 2000 para cada mina abierta agua no está faltando y nos queda poco tiempo para que suba el nivel del mar no sé cuánto se va a tragar porque esto es lo eso es lo curioso de este juego la manera en la que va por así decirlo el nivel del mar está bajando entonces hemos empezado a producir cobre que creo que es una tontería debería haber hecho una mina de hierro y así estar extrayendo hierro que es lo que necesito para producir más hierro sea más hierro más minas pero ya lo hemos hecho así vamos a continuar así a ver qué podemos hacer con eso vale veamos tenemos que subir hasta 2000 de hierro para poder fabricar nuestra mina abierta y la haremos aquí antes de que suba al mar nos queda dos minutos creo que algo de mineral puedo sacar antes de esos dos minutos el agua sigue siendo suficiente con la que hemos construido vale guay ya le vamos pillando el hilo a esto es poquito a poco imagino que habrá muchas cosas que se me pueden pasar pero quiero ya sabéis que me gusta enseñaros el juego como realmente lo vais a encontrar vosotros ahí sí hay quien va a tirar de tu tirar pero lo suyo es que nos vamos a encontrar un juego tal como esto y quiero que la dificultad sea la misma que encontrar que se encontraría cualquiera a la hora de jugar vale tenemos el cobre al máximo no sé si hay una manera de almacenar más cobre ok ahí está guardar recursos se ve que hemos descubierto los almacenes esto que es vale eso es para almacenar vale esto es para almacenar metales y esto es para almacenar agua son como depósitos vale antes que eso sí haré un almacén pero antes que eso me haría falta producir todavía más hierro y minas de hierro bueno me quedan estas dos que las puedo aprovechar mineros no me faltan vale vale parece ser iron miner iron mining jobs hay 107 trabajos de mineros de hierro me faltarán mineros vamos a probar vale ha subido a 28 vamos a ver cuando construyamos esto si hay más trabajadores en el hierro o no vale o solo sube el número aquí sí vale pues entonces lo que me falta son mineros para trabajar ahí las minas de hierro es esto es lo raro aquí hay mineros pero directamente en las minas oh oh se viene se viene se viene la hundición como se diría ahora con las chorraditas vale no sé cuánto se va a hundir 16 segundos que hago desmonto lo que hay o lo dejo que se hunda que miedito tío no sé qué va a pasar ni cuánto se va a hundir vale se hunde lo que está de blanco bueno esto se va a hundir y lo próximo seguro vale se va hundiendo muy poquito a poco pero se hunde eh vale ahí estamos produciendo necesito ya un almacén necesitamos ya almacenes para aumentar y necesito más mineros cosa que claro si hago los mineros no voy a hacer almacenes voy a poner un almacén extra y tengo 500 si vamos a poner más mineros voy a poner hacia el centro para que esto aguante el tiempo el máximo tiempo posible vale vale de cooper tengo el máximo y ya hemos aumentado a 3200 vale vamos a aumentar también el almacén de agua vale el agua empieza a bajar pongamos otros tractores de agua vale vale esto que podemos hacer aplanar el terreno vale esto lo podemos poner más plano todavía centrar la cámara nada la producción de agua ahora está estancada quiero poner eso ahí como vamos de trabajadores vale podríamos poner más de mineros de hierro pero lo que voy a poner ahora un almacén de agua extra y como tenemos voy a poner minas ya mismo bueno primero voy a poner más mineros vale no sé que te quiero construir otra warehouse vale otra warehouse y construir otro tanque de agua vale no puedo dejar que el agua baje de 100 pero ahora mismo no es el problema no supone un problema vale ya hemos cumplido las misiones la estamos cumpliendo la secundaria eso a lo mejor nos desbloquea cosas nuevas ahora lo veremos vale avanzando una nueva era vale hemos alcanzado la siguiente era eso tiene un coste no hemos avanzado tenemos que avanzar vale 4000 vale está en ello mientras tanto vamos a meter mineros que trabajen muy rápido no hay dinero mineros para que para que suba la cantidad de mineros que hay en el metal eso hará que trabajen más rápido pero también estamos consumiendo mucho más agua vale ahora que hay materiales vamos a full se va a hundir ya esto eh deberíamos aprovechar esta mina antes de que se hunda estamos desaprovechando hay 122 mineros de 135 pero corriendo lo vamos a subir seguro necesitamos 4000 para subir de era vale hay que completar la era antes de que el terreno se deshaga vale bueno pues vamos allá a ver que tal agüita metal sigamos acumulando mientras más almacén mejor yo creo que voy a pasar de era ya tengo 100 bueno me faltan todavía mineros espérate no voy a pasar todavía la era voy a poner un par de huecos mineros más lo que sí podría ir piedra no puedo extraer todavía no tengo minas de piedra y la única mina que veo es la de cobre no sé si más adelante la necesitaré pero es que esta se van a desaparecer esta no sé si desaparece en esta tiene toda la pinta todo lo que está en azul creo que desaparece parte de vamos a aprovechar esa si no desaparece esta bueno tenemos depósito de plomo todavía bajo agua no sé de vamos a pasar de era jefe nosotros estamos corriendo nos estamos quedando fuera de espacio en la isla tenemos que ah vale vamos a construir encima de construcciones si ahora se vienen nuevas construcciones que van a ser una encima de otra vale electricidad mmm un acumulador de electricidad vale a ver porque esto claro esto es un puzzle ahora te vas quedando cada vez con menos sitio cada vez tenemos menos sitio entonces tienes que averiguar por dónde lo vas a ir poniendo tío vale un acumulador de corriente y ahora nos desbloquear a otras cosas necesitamos más agua vale ya tengo el acumulador de energía y ahora tenemos los paneles solares que no se puede construir nada más que en los sitios que están libres claro vamos a poner un par de paneles solares a ver qué pasa ahora que materiales tengo 5000 no quiero desperdiciar material vale agua si me va a faltar mucha como siga así eh viviendo veis aquí como baja construye cuatro paneles solares vale vale el de noche no está recolectando lógicamente vaya locura tío y lo peor es que en 30 segundos se vuelva a hundir creo que pierdo las dos minas de aquí vale cuando tenga los cuatro paneles hemos cumplido la misión y nos darán otra vale o gradear buildings vale o gradear construcciones ok vamos a probar a gradear alguno cuesta 500 de energía vale entonces vamos a esperar un poco y lo que sí voy a poner es un acumulador más se viene se hunde se hunde vamos a gradear un pozo otro pozo que nos sobre el agua vale esto se hunde dos minas fuera voy a quedar con dos minas fuera chicos vale hay que aprovechar las minas que hay o nos vamos a la leche por aquí se nos va esto eh esa mina hay que aprovecharla antes de se haga oque vale se están gradeando los pozos los mineros se pueden gradear también sí entonces lo que voy a gradear primero van a ser las minas 2.000 de electricidad tenemos 1.500 necesito mucho más cuánto puedo almacenar 3.000 vale necesito cobre las placas solares funcionan con cobre hay un problema que están las placas solares muy cerca del agua eh muy muy cerca del agua tío maldita sea vale más minero ahora mismo creo que no lo que sí que hay que invertir es más invertir más mineral tío tenemos mucho mineral ahora mismo lo que tenemos mineral o gradea más sitios vale o gradeemos los depósitos de electricidad que le eches incluso los paneles solares mira de noche nos recolecta el panel solar que van a serte igual que la vida real lógicamente pero me viene como el objeto vale ahora tenemos mucho más energía que durante el día es lo que necesitamos vale y tenemos un montón de almacén de materiales y de agua pues tenemos el máximo ahora mismo no sé si hace un depósito como tenemos bastante dinero o sea metal un par de almacenes de agua más lo que pasa claro esto es luego ya no se aproveche esa mina yuyo hay una mina de cobre hay un par de mina de cobre por aquí sin utilizar vale tengo casi todos los mineros utilizados paneles solares mejorados también y lo que habría que mejorar son las minas menos esta de cobre para darle provecho vamos a sacar provecho esa mina de cobre y esa que está ya casi en la última no sé vale hemos conseguido gradear los 6 tenemos que pasar de era ya tengo la era vale acabamos de desbloquear las minas bajo el agua pues nada para que vale esto 2000 de metal vale las minas bajo el agua me van a venir bien porque las vamos a poder aprovechar al máximo voy a ir gradeando todo lo que pueda en cuanto a electricidad y los paneles solares sería interesante ir gradeándolos así voy a conseguir mucho más electricidad vale ya tenemos una mina bajo el agua no me faltaba la cuarta era construye minas bajo el agua unas pocas vale voy a sacar vale con eso seguramente me falte agua pronto vamos a ver y si me falta pues mejor alguna si me falta mejor haremos alguna de estas de agua alguna fuente de agua en vez de crear más las vamos mejorando tenemos el cobre al máximo podríamos hacer espérate que tengo ahí alguno buen defensas mmm lo que necesita vale necesita plomo por un tubo mientras mejor sean las placas solares más electricidad tendremos ¿no? que de hecho puedo hacer mucho ahora mismo el tema del agua de momento está bien vale vamos a mejorar una de estas vaya locura tío vaya locura de jueguito lo peor es que es una locura pero no vea como engancha es una locura pero no vea como engancha chaval esta locura vale vale como va esto si hago esto que hago un trozo de isla artificial para no hundirme o como creo que es eso no parece como una especie de isla artificial vale 2000 de plomo pero lo que merece la pena Vamos a mejorar las fábricas de plomo Vale, construye tres lugares artificiales, estoy en ello ¿Y esta mina? Vale, se viene el agua Se viene el hundimiento Ay, yo tendría que venir para acá A hacer un camino por aquí Llegar allí El plomo que he puesto se hunde, ¿no? Vale, eso es para hacer un camino nada más Creo que voy a hacer un camino hacia acá porque eso se va a hundir igualmente Vale, pues tenemos un problema, Houston Grado de building level 3 Eso va a ser difícil Muy complicado Muy, muy complicado Oye, yo puedo poner aquí minas o aquí ya no puedo llegar A ver No Tendría que estar cerca, no me deja Vale Pero sí tenemos minerales para un montón de cosas más Lo que tengo es poco minero ahora mismo Pero voy a ir mejorando La mejora es con electricidad Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a gastar el cobre en placas Vale Vamos a poner almacenes Bien, y ahora aumentemos mineros Ha dicho que hay que gradear Y hay que gradear a level 3 Pues vamos a gradear a level 3 Venga Que leches He hecho 5, ¿no? Podemos ir gradeando aquí a punta pala Porque estamos produciendo bastante electricidad Voy a hacer camino hacia aquella trozo de isla Que parece que tenemos allí un trozo con mucha mina ¿No habrá un sitio más rápido donde gradear? Yo creo que sí Ah, vale, vamos pasando aquí Eso es Vale, tú pincha una de un tipo Y la vas viendo todas Vale Voy a poner la placa 1 Esta ya está en el level 2 Level 2 Level 2 Level 1 Vale Level 1 Esperamos para mejorarlo cuando haya sol La verdad es que no hay sol No tenemos electricidad porque no hay sol Pero ya estamos mejorando ¡Eh! El agua, el agua, el agua, el agua, el agua El agüita Que estamos en 5000 y bajando Hay que estar pendiente al agua, ¿eh? Y a esperar a que llegue la luz Tengamos sol y mejoramos agua Bueno, hay para mejorar ahora mismo Vale, el problema de agua no va a hacerlo Que sí tendría que mejorar son los depósitos Ojito que por aquí se me hunde, ¿eh? Esto se me hunde Yo no sé si esto Va a servir de algo Pero bueno, yo creo que ahora ya puedo llegar aquí, ¿verdad? No Pero si voy construyendo por aquí A lo mejor No puedo con tanta agua, tío Vale, 12.000 para pasar de era Venga, vamos a pasar la era Como tú puedes ver la isla de... ¿Tú puedes ver la isla, Henry? Sí Sí, la podemos ver ¿Qué quieres que haga con ello? Tenemos un puente Ya tenemos el puente hecho Lo he hecho yo El puente está hecho ya, amigo Ah, que en la misión de la cuarta era Hacer puente y Yu Yu se ha adelantado Es que soy la hostia Es que ya habéis visto Que soy la hostia, chicos Oye, primera partida bastante bien Entiendo que es la primera partida Y es más fácil Te puedes generar mapas más difíciles Pero está, no sé Tiene un toque que te va enganchando A seguir mejorando Mejorando Es más bien Se podría decir que es una especie de Que podría tener toques de clicker ¿Ves? Ya vamos pasando a la siguiente mapa Vamos a pasar a un siguiente mapa Un poco más complicado Cada vez nos van a ir Complicando un poco la historia Bien, esta isla un poco más grande Pero tenemos Tiene árboles Que coge parte del espacio Vale, ¿qué podemos hacer con estos árboles? Mira, aquí tenemos a alguien nuevo ¿Quién eres tú? Vale, vamos a saltarlo Y vamos a ver qué nos pide Vale, ahora tenemos cosas nuevas Limpieza de obstáculos Vale, aquí no se pueden recolectar Las piedras ni los árboles Como en otros juegos de City Builder Y se vale, de estrategia Son obstáculos Entonces lo que tenemos que Construir Un leñador O algo que se cargue los obstáculos Por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo Tendríamos que poner un leñador por aquí En un lugar para que corte los árboles Que hay alrededor Bueno Pues me resulta interesante Me resulta interesantito, tío Muy Pero que muy interesante A ver Lo primero Tenemos mineros Ahí de todo, ¿vale? Esto no lo podemos desbloquear No podemos desbloquear electricidad Hasta la siguiente era Vale, ahora mismo Tenemos que construir Los dos Lomberville Para quitar los árboles Que nos estorben Voy a poner otra ahí Y este se va a ir cargando La arboleda Poquito a poco, ¿no? En teoría Bien Se ve que por lo menos No todos los mapas Van a hacer igual Y cada cosa Te va a poner un Un reto diferente, ¿vale? Cada nivel Te va a imponer un reto Vale, le vamos a dar velocidad al juego Porque ahora lo que nos pide Es que cortemos árboles Diez árboles Y los Lomberville ya están Voy a poner este por aquí Tenía solo dos Pero voy a poner uno más Tarda en cortar árboles Hay 300 árboles Mira, está cortando Los pequeñines Bien, eso me vale Claro, pero no parece Que corte los grandes ¿No? Este no sé Por qué no está cortando nada Vale Coste de agua 4 ¡Hostias! Coste de agua Coste de agua Que nos hemos quedado sin agua Vale, este está cortando árboles Pero los demás Se lo están pasando a la torera No están haciendo nada Vale, acumulamos agua Tenemos que acumular Hasta 4.000 de agua Así que Bueno, pues hay que Ponerse un poquito las pilas Desmonta eso Pues no me está sirviendo de nada Vale Tendremos que minar más Ya tenemos la era de electricidad No, esta es la segunda era Todavía no tenemos la era de electricidad A ver si este me corta estas maderas Esos arbolitos Por lo menos estaremos por ahí Pero los árboles grandes No parece que puedan Habrá Bueno, sí Yo sé lo que pasa Hay árboles que solo lo pueden Según el nivel Ya sé lo que es Vale, vale Vale, ya veo Mirad Es muy sencillo Hemos cortado este tipo de árboles Que son level 1 Están los level 2 Y los level 3 Hay que mejorar El lumber mill Para que pueda cortar Los de level 2 Y los de level 3 De ahí que esta no cortara nada Antes Vale Estupendo amigo Más mineros Que es lo que hay ahora mismo Para hacer Hay que hacer más mineros Para que recolecten más rápido Ya nos va a faltar Un poco de agua Aquí tengo que poner un lumber mill Para cuando tenga nivel Para cortar Y este lo dejamos Para level 2 También Se empieza a inundar la cosa Vale Necesito 4.000 de agua Necesito depósitos Si o si de agua Pues si no No llega a los 4.000 Por mucho que quiera Se viene el hundimiento Se nos viene el hundimiento De eso ya se ha hundido Vale Necesito 4.000 Ahora si puedo amontonar 4.000 de agua Voy a poner incluso otra más Aunque luego desaparezca Por aquí Necesito la siguiente Era para tener electricidad Y poder aumentar el nivel De los De los depósitos Tío Y hacer minas Vamos a intentar aprovechar Las minas Que están más cerca del mar Que nos va a hacer falta Metal más rapidito Ahora mismo Tampoco cuando tengamos La electricidad Va a ser lo mejor Vamos a esperar 4.000 de agua Está ahí ya próximo Muy próximo Y hombre Puedo hacer más mineros ¿Eh? Que estaba esperando Para evolucionarlos Pero Tengo casi las 4.000 de agua Ya de segunda Era ya Queda poquito Pone más metal Nada más metal El agua va a empezar ¿Ves? Ya se va a quedar estancada Y no lo voy a poder conseguir Haría falta un almacén Más De agua extra Vale Ya tengo 4.000 Vamos a pasar de era La cara del progreso Está aquí Este va a hacer El que quite las piedras ¿No? Nitroglicerina Claro Está descubriendo Tecnología Hostia Estos nuevos ¿Ve? Otra cosa nueva ¿Cómo vamos añadiendo cositas? Elige una de estas tecnologías Bajar el consumo del agua Mostrar los sitios de interés Vale Pues Bajar el consumo del agua De momento Este es como El grupo tecnológico Pero necesito Un centro de investigación Vale Guay Importante ahora El tema de la electricidad Y no tengo mina de cobre Así que poca electricidad Vamos a tener Empezamos a poner mina de cobre Tenemos un problema Me he quedado muy Retrozado Muy rezagado Con el tema De las minas de cobre He tardado mucho Bueno A ver si poquito a poco Ahora pondremos La electricidad En cuanto tengamos 2.000 Vamos a montar Cuando tenga 2.000 Vamos a montar Un acumulador Vale Y después empezamos A poner placas A ver si tenemos placas Y no tenemos acumulador Necesitamos producir cobre Eh Tenemos una mina Bajo el agua No la había puesto Bueno Se ha quedado ahí Se ha venido ya En el paquete Minemos cobre un poquito más rápido Y quiero ya Y quiero ya empezar A evolucionar Para no tener que Construir más Tío En 2 minutos Esta segunda Es tontería Ponérsela ahora Vale Empecemos Acumulador de corriente Y nuestra primera placa solar En breve Uy El agua ha bajado Muchísimo Mal rollito Vamos a empezar a hacer electricidad Y agua Me quedo sin agua A este ritmo Nos quedamos sin agua Y mineros Tengo poco también Pero bueno Ahora cuando empecemos A producir electricidad Ya vamos viendo Y mejorando cositas Claro que hasta que no Lleguen la noche No vamos a poder Es de los típicos juegos Que vas jugando 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 Y te vas enganchando Más tío Está chulo A ver Will Desert Center Uno Y tengo que investigar El centro de investigación Este Ponerlo ¿Y esto dónde hay que ponerlo? ¿Por qué? Aquí Ah, tiene que ser en el océano Vale Genial Por mí estupendo Pero si no me ocupa Menos espacio Se nos hunde todo Investiga algo Vale Pero eso necesita Un montón de electricidad Amigo Eso necesita Un montón de electricidad A poner plaquitas A poner plaquitas Venga Que las voy a mejorar A la mierda A la mitad del mapa Estoy cortando algo De level 2 Vamos a mejorar eso Hay que mejorar placas Son mil de energía Nos va a costar todavía Construir mil de energía Con las placas que tenemos Vale El agua tope Minerales Estoy perdiendo mucho mineral Por falta de almacenaje Cosa que no puedo permitir Vamos a mejorar una placa La placa es mejorada ¿Cuánto producirá? Ahora tío Es lo que tengo que mirar Ahora mismo cero Lógicamente Pero digo en general No lo dice aquí ¿No? Dice cuando está activo Ahora lo miramos Yo imagino que el doble Vale Esto casi puede recortar todo Podría quitar esto Porque eso se lo va a llevar ayer mal Así que ¿Qué más da? A ver la electricidad Cuando empiece a andar Vamos a darle velocidad al juego Vale Da 11 ¿No? Es que no todas las placas Dan lo mismo No todas las placas Están dando la misma electricidad Creo que depende De donde esté instalada Vamos a mejorar el agua No tengo minas de plomo Y me voy a arrepentir luego Me va a costar la vida Luego hacer el puente No sé si hay que hacer puente Mira hay como cuevas Y todo Aquí puede haber un poco de todo Por lo que veo Incrementemos la producción de energía Mejoramos el agua Algunos pozos mejorados Y esto va a ser lo siguiente Mejorar Para meter más electricidad No está 2000 Mejorarlo Porque ahora es que Lo que tendría que tener Es alguno más Para ir mejorando más rápido A ver Mineros me faltan muchos Primero mejorar Los pozos Y después mejoros mineros Mejoros mineros Tampoco me vendría mal Un par de ellos Son barato de mejorar Y voy a tener más mineros Para sacar más producción Tengo mucho metal Mucho, mucho metal Las minas subterráneas A nivel 3 Pero no puedo Rellena todas las posiciones De minas Con eso ya estoy Con esta Con esta Vamos a mejorar algún pozo más Los pozos pequeños Los quiero mejorados Vale Ya le iremos por placas Ya no tengo más electricidad Hay que mejorar los acumuladores O poner más acumuladores En este caso voy a poner dos más Pero después los mejoro Investigo una tecnología Venga va Con este 8000 de electricidad Vale En ello estoy No te preocupes Ahora producimos electricidad A una velocidad brutal Se nos viene otro hundimiento Se nos viene un hundimiento Se nos viene un hundimiento Pues de aquí se me viene la mitad Y esto es lo próximo Voy a tener que tener cuidado Con los mineros Que se me hunden Los próximos se me hunden Son aquellos mineros Tío No sé si lo puedo evitar Poniendo algo Creo que no Vale Tengo 2000 de energía Ahora mismo Hoy ya 8000 Le hace falta Que lleguemos ya Tío Eso ya sería llegar ya ¿Esto qué es? Abro una caja Y me encuentro oro Guay O sea Mineral Perdón Sería ahora consumo menos agua Buscamos electricidad Que hace falta 8000 Ni más ni menos Mejoremos estos mineros De aquí Porque van a caer Tres mineros Va a caer Tres pozos de agua Los tres pozos de agua Aquellos Se van a caer Al mar Por lo tanto Mal rollito Vale Acumulemos electricidad Que es lo necesario Ahora Vale Si no para gastarla No la voy a acumular Pero La idea es poder subir Más rápido Voy a darle velocidad A esto Tengo las 8000 De electricidad En breve Estoy mejorando edificio De todas maneras Que me quedan dos eras Todavía Vamos a pasar de era Vamos a ver esto De la ruina Que no sé lo que es Vale Walter Filter No Pero si no Le he cogido La investigación De los filtros de agua Ah que está aquí Vale Quiere 8 de esos Pues ya está 8 de esos Construidos Minas Bajo el agua Ya podemos poner Y vamos a tener que poner Pozos de agua Porque bueno No Porque lo vamos a sacar De aquí Aquellos pozos Se van a hondir Cortar árboles Level 3 Vamos a mejorar La de esta Ahí se están cortando Ya Vale Genial La electricidad Se produce Ahora Paso a gigantaos Bueno ya tenemos Cantidades enormes De todo El agua El que ha bajado un poco Pero entiendo Que ahora con los filtros ¿Ves? Los filtros Estos van generando Corta todo Árboles No creo que me queden Muchos árboles De todas maneras Pero Tendremos uno ahí Por si acaso Se están cortando ya 12.000 de cobre Vamos a por el cobre Para conseguir La era 4 Y salvarnos ya Cool cobre ahora Pero nos va a faltar Almacén Así que Mejor almacenes A tope Y sigue mejorando Mineros Sobre todo Los que no se van a hundir Que se van a hundir Que le den por el ojete Pero Esto hay que mejorarlos 9.000 de cobre Es que no puedo almacenar Más de 9.000 Así que Hasta ahora Que empiecen ahora A la hora Si se puede almacenar más De lujo Que poco metal tengo Estoy poniendo minas De 2.000 en 2.000 12.000 Estoy ya ahí Era 4 La situación No podría Puede ir algo mejor Nosotros necesitamos Velocidad de producción Vale Cambio climático Vamos a saltarnos Esto ¿Qué requeremos? Vamos Vamos Podemos investigar Esto O irnos Nueva era Un de estos Para barcos Hay que hacer Investigar Vale Vamos a investigar Esto Vamos a tirar De Oh Oh Houston Tenemos un problema Nos ahogamos Las minas de metal Me están escaseando Vale Hay que producir un barco Un arca El arca de no es Vale Ahora me hace falta metal Que no tengo Vení al amigos Metal es lo que menos produzco Ahora mismo ¿Verdad? También es que los mineros Ya Están a tope Tío Faldas mineras Construyeme un arca Venga Para huir ¿Para qué? Podemos explorar el mundo Sea estimista Amigos Vale Pues vamos a hacer una cosa Entonces El barco puede explorar el mundo Vamos a ponerlo a explorar Que nos va un poco El futuro El futuro incierto Bien Hemos descubierto Una nueva zona Y hemos ganado Oye Pues cada partida Se pone interesante La verdad Me ha faltado uno Un metalito Pero bueno Ya lo tenemos más arriba Más listo Así que Vamos a ello Chicos Pues la verdad Cada vez Mira Hemos descubierto La nueva zona Bueno Dice Invitados O sea Vesinos Invitados O algo por el estilo Como que no somos No vamos a hacer bien recibidos Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os guste el juego Si ya sabéis Lo podéis probar en la plataforma G-ROM Lo tenéis todo por la descripción Le dais a ver más Si tenéis más detalles por ahí Podéis buscar la plataforma G-ROM Que es una plataforma Para probar juegos En modo beta tester Y uno de ellos es este No sé si estará también Steam Imagino que también Tendrá su página Steam Lo podéis seguir por ahí Y nos vemos aquí En el manicomio En el próximo vídeo O esta tarde Si quedáis en el directo Hasta la próxima locos Ya sabéis que tenemos directo Los domingos Agul